Música Queridos hermanos, les damos la bienvenida a la Casa de Dios para celebrar el tercer día del novenario en honor a nuestra Santísima Virgen de la Purificación. Todos le fallamos a Dios. De alguna manera, hoy las lecturas nos mueven al arrepentimiento sincero. Con la confianza puesta firmemente en Dios misericordioso, comencemos la celebración de esta misa con el canto de entrada. Agradecemos la atención que nos da la Parroquia de la Purificación, ya que toca a la Parroquia de la Divina Providencia visitar a nuestra Madre Santísima. De pie, por favor, empezamos con el canto de entrada. O lo digo todo otra vez. Es que no se escucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queridos hermanos, les damos la bienvenida a la Casa de Dios para celebrar el tercer día del novenario en honor a nuestra Santísima Virgen de la Purificación. La Parroquia de la Divina Providencia viene a honrarla. Todos le fallamos a Dios de alguna manera. Hoy las lecturas nos mueven al arrepentimiento sincero. Con la confianza puesta firmemente en Dios, misericordioso, comencemos la celebración de esta misa con el canto de entrada. Con las muertas ligadas, hoy se muestra la justa, hoy se desnala en mi 이야ede mientras nos vaya. ¡Suscríbete al canal! 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 Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reces. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reces, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán, Verdad de Dios, que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre. Tendrá que pagar cuatro veces su valor. Entonces Natán le dijo a David, ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el señor, la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urias, elitita, y al hacerla tu mujer. Yo haré que tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán, he pecado contra el señor. Natán le respondió, el señor te perdona tu pecado, no morirás, pero por haber despreciado al señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urias le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de anoche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Líbrame de la sangre, Dios salvador mío, y clamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente, y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca, y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron, y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento, y le dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos quedaron espantados, y se decían unos a otros, ¿Quién es éste a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Sean amables en tomar asiento un breve momento. De parte del párroco, de la parroquia de la Divina Providencia, del Padre Daniel, del equipo sacerdotal, los agentes de pastoral, y todos los feligreses de esta parroquia, pues agradecemos de todo corazón al Padre Salvador, Párroco de la Purificación, al equipo sacerdotal, al Padre Juan Cruz, al Padre Ángel, por habernos extendido la invitación para participar del novenario, en honor a Nuestra Señora de la Purificación. Es para nosotros motivo de gran alegría, el ser partícipes de esta acción de fe, que nos une como decanato, que nos une como iglesia. Queridos hermanos, es verdad que a veces vamos por la vida, vamos cometiendo errores, le fallamos a los demás, a veces por nuestra misma debilidad, por nuestra misma fragilidad. Hay otras ocasiones en las que nuestros errores están premeditados, lo planeamos y deliberadamente cometemos algún error, algún pecado, alguna infidelidad. El detalle es, cuando aventamos la piedra y escondemos la mano, cuando no queremos reconocer nuestros errores, nuestras fallas, cuando negamos aquello que hicimos, y a veces para tapar una mala acción, para tapar un pecado, lo hacemos con otro peor. Estamos escuchando cómo se va consolidando poco a poco el reinado de Israel, pero cómo David, aunque ha sido elegido por Dios, no está exento de la debilidad, del pecado. Y el detalle no es ese, queridos hermanos. El problema es, cuando nosotros negamos el mal que hemos realizado, cuando nosotros no reconocemos que hemos actuado mal, y por lo tanto no buscamos la misericordia de Dios. Estaba David en su palacio, y de lejos ve a una mujer, que se le hace muy guapa, aquella mujer tenía marido, el marido era uno de los soldados del ejército del rey David. Y entonces al rey David, debido a su posición de poder, pues se le hace fácil, la manda a llamar, tienen un hijo. Y lo que trata de hacer el rey David, pues es esconder el error. Manda hablar al esposo de aquella mujer, a Urias, y le dice, anda, ve ahí con tu mujer, pásatela bien, pero, Urias no accede, porque en tiempos del rey David, cuando estaban en guerra, los hombres tenían prohibido, estar con sus mujeres, estaba prohibido cohabitar, y el rey David le da como permiso, para que vaya, haga ahí la travesura, y piensen que la criatura es de él, pero, Urias, se niega. Entonces, al ver David, que no le funcionó el plan A, pues vamos a hacer el plan B, entonces, manda una carta con el mismo Urias, a uno de los generales, y dice, manda a Urias, ahí donde está la guerra, de peor manera, pues con la intención de acabar con él, con la intención de matarlo. Entonces, qué diferente haya sido la vida de todos, si desde un principio, el rey David, hubiera reconocido su error, su falta, su pecado. No habría desencadenado, toda esta cadena de eventos pecaminosos, que acabaron con el homicidio, de un hombre justo. ¿Cuántas veces nosotros, queridos hermanos, por no reconocer un error, una falla, vamos tapando con otros pecados, con otros vicios, con otras malas actitudes, para justificar una primera mala acción. Es hasta entonces que el profeta Natán reprende de parte de Dios al rey David, y lo hace de una manera sutil, poniéndole un ejemplo, pues había un hombre que tenía una borreguita, la cuidaba mucho, la quería, la mimaba, la trataba como una hija. El vecino de él tenía muchas ovejas, tenía muchas vacas, y recibió una visita, pero como no quiso deshacerse de ninguna de ellas, pues se la quitó al vecino. Ah, que injusto, ese se merece la muerte, pues, ese hombre eres tú, y se puso a reflexionar, y de veras, el rey David tenía muchos bienes, muchas posesiones, acceso a muchas mujeres, y este Urias, pues nada más a su esposa, y la única que tenía, se la quitó, y no nada más le quitó a la esposa, a Urias le, fue provocado, para quitarle la vida. Y es entonces cuando, el rey David, reconoce, reconoce, David le dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Natán le respondió, el Señor te perdona tu pecado, no morirás, pero por haber despreciado al Señor, con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido, morirá, y Natán se fue a su casa. Queridos hermanos, si nosotros vamos por la vida, afirmando que todo está bien, negando nuestros errores, negando nuestras fallas, nosotros mismos, estamos impidiendo, que el Señor, obre milagros, en nuestra vida. Si nosotros somos de aquellos, que aventamos la piedra, y escondemos la mano, si no nos hacemos responsables, de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros actos, le estamos impidiendo, a Dios, que obre misericordia, en nuestra vida. una persona, nunca va a cambiar, si primero, no acepta, que está mal. El primer paso, para la conversión, es reconocer, que estamos mal, que estamos necesitados, de la gracia de Dios, que estamos necesitados, de su amor, de su perdón. Por eso es muy bello, el salmo, que hoy dirige el salmista, que hoy dirige David, al Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo, para cumplir, tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí, tu santo espíritu. devuélveme, tu salvación, que regocija, y mantén en mí, un alma generosa. Enseñaré, a los descarriados, tus caminos, y volverán a ti, los pecadores. Líbrame de la sangre, Dios, Salvador mío, y clamará, mi lengua, tu justicia. Señor, abre mis labios, y cantará, mi boca, tu alabanza. Son las palabras, de un hombre, que ha reconocido, su error, y que clama a Dios, por el perdón, por la misericordia, por la redención, de sus pecados. Cuántos matrimonios, cuántas familias, han fracasado, porque no se tiene, la valentía, de reconocer, que se obró mal. Porque nos encerramos, en nuestro orgullo, y no reconocemos, que no hemos hecho, las cosas correctamente, que no hemos obedecido, a Dios, que no hemos cumplido, lo que prometimos, vivir de manera, fiel, en lo próspero, en lo adverso, en la salud, y en la enfermedad. No vivimos con amor, no vivimos con respeto, menos, vamos a durar así, toda la vida. Cuántos matrimonios, han fracasado, por no reconocer, los errores, por no pedir perdón, por ellos. Queridos hermanos, pidamosle, a la Virgen María, nuestra Señora, de la purificación, que nos ayude, a tener un corazón puro, como el de ella, que nos enseñe, a pedir perdón, que nos enseñe, a ser buenos ciudadanos, buenos familiares, que nos enseñe, a obrar, como Dios quiere, que actuemos. Es verdad, que a veces, nos sentimos, temerosos, que llegan a nuestra vida, diferentes situaciones, en las que, tememos, reconocer, nuestros errores, y nuestras fallas. Esa es la pregunta, que hoy Jesús, les hace a los, a los apóstoles, a las personas, que iban con él, en la barca, cuando se desataron, los vientos. ¿Por qué tienen, tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? ¿Por qué, tenemos nosotros, tanto miedo, de reconocer, nuestros errores? ¿Acaso, nos falta fe, para confiar, en que Dios, está dispuesto, a perdonar? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué tememos? ¿Acaso, creemos, que Dios, nos va a abandonar, que Dios, nos va a dejar? Hoy aparece, en el evangelio, como si Jesús, fuera, dormido, como si a Jesús, no le preocupara, lo que le pasara, a aquella barca, y a sus tripulantes, pero en realidad, a Jesús, le preocupa, porque Jesús, va en la misma barca, y si esa barca, se hunde, no les va a afectar, únicamente a los tripulantes, también le afecta, a Jesús, entonces, queridos hermanos, a Jesús, le importamos, Jesús, va en la misma barca, que nosotros, Jesús, no va dormido, pero Jesús, que confiemos, en él, que reconozcamos, nuestros errores, nuestros temores, que tengamos fe, en él, en su infinita misericordia, sean amables, en ponerse de pie, bien, Invoquemos a Dios, por intercesión de María, a quien el Señor, colocó por encima, de todas las criaturas, celestiales, y terrenas, después de cada petición, vamos a responder, contempla Señor, a la madre de tu hijo, y escúchanos, contempla Señor, a la madre de tu hijo, y escúchanos, Padre de misericordia, te pedimos por tu iglesia, por nuestro santo padre, el Papa Francisco, nuestro obispo, y sacerdotes, para que el Señor, cada día, los asista, y los ilumine, para que continúen, con la misión, que les has encomendado, oremos, contempla Señor, a la madre de tu hijo, y escúchanos, por nuestros gobernantes, para que infundas, en ellos, un espíritu de servicio, y entrega, y que sean constructores, de armonía, y de paz, oremos, contempla Señor, a la madre de tu hijo, y escúchanos, por todos nuestros enfermos, para que por intercesión, de María, los confortes, en la tribulación, y realime su esperanza, oremos, contempla Señor, a la madre de tu hijo, y escúchanos, Señor, te pedimos, que llenes los corazones, del mundo entero, con tu amor, y tu paz, para que cese la guerra, y la violencia, en el mundo, oremos, contempla Señor, a la madre de tu hijo, y escúchanos, Señor, refugio, y fortaleza nuestra, estas intenciones, y las que haya, en el fondo, de nuestro corazón, las ponemos, en tus manos, despachalas favorablemente, según tu voluntad, por intercesión, de Santa María Virgen, te lo pedimos a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos, de los siglos, tomen asiento, tomen asiento. SON. SON. ¡Gracias! 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 Oremos hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. poderoso. Recibe Señor las oraciones de tu pueblo junto con las ofrendas que te presentamos para que por intercesión de Santa María, madre de tu hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo. En este novenario en honor a la Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los coros de los ángeles y de los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo! ¡Santo, santo, 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 jes en el cielo! ¡Gosaná! 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 En el cielo ¡Gosaná! 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Gloramos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Sigifredo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De nuestros difuntos en sus misas gregorianas Julia Ovalle García Emilio Rafael Espanza Borjón Marisela Martínez García José Martín Chaires Félix Guillermo Serrano Herrera También por el eterno descanso El Señor Obispo Don Fernando Mario Chávez Rubalcaba Antonio Acosta Macías Victoria Cervantes Ocampo Juan Gabriel Barrios Hernández Rosalba Acosta Cervantes Candelaria Bautista García Leticia Varela Montañez En su primer aniversario luctuoso Cecilia Herrera Anguiano En su segundo aniversario luctuoso Josefina Jaime Domínguez Carlos Héctor Manuel Gustavo Y Jesús Piña Jaime J. Jesús Piña Basurto Por los difuntos de la familia Piña Jaime María Hernández Reyes Antonio Martínez Domínguez Jaime Martínez Hernández Luis Aldrete Y todos los demás Que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Amén Cumplina Bien Amén 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 Sea tu nombre, venga a vos, venga a tu reino, guía a hacer tu voluntad. Hacia la tierra, por el cielo, danos hoy nuestro paz de cada día. Y perdona nuestra sorpresa, como nosotros perdonamos. A los que nos ofrecen, no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, guía a los dedos. Padre nuestro, Padre nuestro, guía a los dedos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos la paz. Como hijos de Dios, nos damos la paz. Como hijos de Dios, nos damos la paz. La lucha, la lucha Hermanos, Él es Cristo Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Eres tú mi vida, sólo tu Señor Eres mi camino, eres mi verdad Seguiré tus pasos, me guiaré tu amor Tú me has dado vida nueva y tu salvación Ya no tengo más temor, si tú estás aquí Te lo pruebo, fédate en mí Creo en Jesucristo, Hijo de María Hijo eterno y Santo, nuestro Redentor Creo que por salvarme moriste en la cruz Y al resucitarme diste vida en plenitud En el pan y el río de nuestro Señor Quiero mi alma, dame tu amor Eres tú mi fuerza, sólo tu Señor Eres luz de mi alma y mi libertad Nada en este mundo, no se parará Yo sé que tu mano fuerte no me dejará De todos los males, tú me librarás Te lo pido, dame tu lugar Eres pan de vida, fuente de mi amor Tú mi fortaleza, eres mi Señor Tú que sabes bien quién soy Dame tu perdón En tus manos yo me llevo todo entero a ti Quédate en mi corazón, llena de existir Te lo ruego, quédate en mí Eres tú mi vida, sólo tu Señor Eres mi camino y eres mi verdad Seguiré tus pasos, me llamo a tu amor Tú me has dado vida nueva y tu salvación Ya no tengo más temor Si tú estás aquí Pero ruego, quédate en mí Te lo ruego, quédate en mí Y Dios mío los hombres y yo Padre en mí Santo de Cristo Santo de Cristo Padre en mí Padre en mí Padre en mí Confórmame, oh Jesús, póneme y no escucharás, discórdenme, no me quitarás de andar en el fin. En el enemigo, en el enemigo, ahora en mi muerte me amaré y me amaré, para los santos regalaré, por los hijos de los hijos amaré. Señor, sean amables en ponerse de pie, oremos. Al recibir el sacramento celestial, en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya, nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentimos muy contentos y agradecidos con la presencia y participación del Padre y de su equipo de liturgia, que vienen de la Parroquia de la Divina Providencia. Ya saben ustedes, esta parroquia es hija del Sagrado Corazón, pero la Parroquia del Sagrado Corazón es hija de la purificación. Entonces, pues, ellos son como nietos, ¿verdad? Como nietos de esta parroquia. Así que, pues a los abuelitos les da mucho gusto que los visiten los nietos. Así que, pues ya nos entendemos, ¿verdad? Que Dios se los pague y los invitamos para los días que vienen de nuestra fiesta patronal, especialmente el día 2. Por ahí se van a estar repartiendo unas estampitas con la imagen que sale en el póster del novenario de este año. Bueno, atrás trae una oración muy bonita que es la que rezamos cuando presentan a los niños a los 40 días o a los 3 años a las niñas. Es una oración muy bonita, pero no nada más los sacerdotes podemos bendecir a los niños. También sus papás, también sus abuelos, sus tíos, sus madrinas, ¿verdad? Así que se las van a ofrecer. Creemos que un precio justo sería cinco pesos, pero si pueden dar más, nos ayudarían para el arreglo floral del día 2. Que Dios se los pague. También parece que quieren... ¿Gustan tomar asiento un breve momento? Tenemos aquí la presencia del seminario, de nuestro seminarista que tiene aquí un mensaje para ustedes. Buenas noches. Soy Jesús, seminarista de esta comunidad parroquial de la purificación. Es un gusto poder estar compartiendo la celebración eucarística en torno al altar del Señor. Como cada dos meses el seminario sale a las parroquias de nuestra diócesis para ofrecerle la revista Pastores, que es portavoz de nuestro seminario. En ella contienen algunos artículos que los mismos seminaristas y los padres del equipo formador de nuestro seminario redactan para la formación de nosotros los cristianos. Y antes de hablarles de los temas, quiero presumirles que tenemos como portada a Nuestra Señora de la Purificación, patrona de Fresnillo. Los temas que van a encontrar ustedes en la revista, y que les recomiendo que lean si ustedes adquieren esta revista, es sobre el matrimonio, el matrimonio como camino hacia la felicidad. Una vocación muy bonita. Cuando hablamos de vocación, solamente pensamos en los sacerdotes o en los solteros. También recordemos que la vida del matrimonio es una vocación hacia la felicidad. Otro de los temas muy importantes que viene en esta revista es sobre la figura de Monseñor Romero. A veces no hemos conocido muy bien a fondo la vida de este mártir, ¿verdad? Aquí también nos lo explica un poquito sobre Monseñor Romero. También para los niños tenemos la sección de pastorín. Tenemos ahí una pequeña historietita y unos recortes que les ayudarán para que los tengan entretenidos ahí en casita. El costo de la revista es de 30 pesos. Voy a estar ahí ofreciéndola en la puerta principal y una monaguilla va a estar también ahí en la puerta lateral. Con su ayuda y generosidad, seguimos para el sostenimiento de nuestra casa, donde se forman los futuros sacerdotes. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Durante algunos años yo fui el promotor vocacional y entonces pues andaba yo pidiéndole a Dios y trabajando para que entraran muchos muchachos al seminario. Otros entraban y se salían. Pero bueno, ya cuando llegaban, dije, ay qué bueno que vinieron. Pero ya cuando estaban ahí, ¿ahora cómo los vamos a mantener? Y luego que se les ocurría comer tres veces al día. Y entonces, pues la revista es uno de los medios a través de los cuales se sostiene el seminario. Ciertamente la Divina Providencia nunca nos deja solos. Pero la revista es un medio a través del cual, pues nosotros ayudamos al sostenimiento de las futuras vocaciones. Es verdad que es necesaria la oración, hay que orar por las vocaciones. Pero también hay que promoverlas y hay que sostenerlas. Ojalá que la puedan adquirir, que la puedan llevar a sus hogares. Es para su formación humana y cristiana y además de eso, pues están contribuyendo para que haya más vocaciones. Claro, no se sientan así totalmente obligados. No quiero que lleguen a la casa y digan, no, pues hoy las quesadillas de hoy son sin queso porque tuvimos que comprar la revista. Pues tampoco no se sientan obligados. Pero si está dentro de sus posibilidades, adquirir una, llevar una, contribuir para el seminario. Pues los seminaristas y pues los sacerdotes, los que hemos formado parte del seminario, pues se los agradecemos. Nos ponemos de pie. Señor, que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su misericordia. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Nos despedimos de nuestra Madre con una oración. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con la alegría de habernos encontrado con el Señor, pueden ir en paz. Que pasen una excelente noche. Dios los bendiga. Tú eres toda hermosa, oh Padre del Señor, tú eres. Gloria, la obra de su amor, por rosas sin espinas, oh vaso de lesión. De ti nació la vida, por ti nos vino Dios. Sellada fuente pura, de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original. María, María, María. Por esa inmaculada... De ti nació la vida, por esa inmaculada...